Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. En el marco de prevención de incendios, en el distrito de Camburetá, el camión recolector de desechos de la municipalidad recorrerá varios barrios de la ciudad con el fin de recolectar desechos que puedan causar incendios. Esto es un trabajo que va a estar realizando la municipalidad de Camburetá, va a poner a disposición de los vecinos del barrio La Amistad los camiones, los camiones recolectores, camiones tumbas, para que los vecinos puedan sacar fuera de sus patios todo lo que sean residuos de hojas, ramas o cualquier otro tipo de residuos para que puedan disponer la municipalidad de eso. Es para la prevención de incendios, porque generalmente los vecinos cuando realizan la quema realizan la quema de ese tipo de residuos, hojas, ramas o restos de podas. Primeramente los vecinos empiezan a quemar cada uno por su lado sus restos de hojas, ramas o tiran en patios baldíos o pastizales, queman eso para deshacerse de eso y generan incendios más grandes, sobre todo el malestar a la ciudadanía en general y a la salud. También ya le incluimos todo a los vecinos, le solicitamos, listamos que saquen ya todo lo que puedan ser cubiertas, latas, botellas, para ir también ya aprovechando la oportunidad para tratar de eliminar criaderos también. En esta ocasión la municipalidad lo va a realizar sin costo para los vecinos del barrio La Amistad en el día de hoy y en el día de mañana. Esto se va a ir realizando en otros barrios en otra semana. Esta semana, jueves y viernes vamos a estar por el barrio San Juan también realizando. Instan a los ciudadanos a poner a disposición desechos como ramas secas, cubiertas, vidrios, aerosoles o cualquier tipo de material que pueda ocasionar el llamado efecto lupa. ¡Gracias!